¿Sabes qué significan los iconos que vienen en las etiquetas de los productos cosméticos? Si la respuesta es que no, no te puedes perder el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy Rebe Navarro, farmacéutica y nutricionista. Os voy a hacer hoy un vídeo que os va a encantar, pero antes tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita y no olvides manita hacia arriba si te gusta el vídeo. Hoy tenemos los cajones llenos de productos con etiquetas interminables que muchas veces no sabemos ni leer, no sabemos qué significan y es información verdaderamente útil. Saber qué significa cada símbolo te va a ayudar a saber lo que necesitas comprar, saber si esos productos son apropiados para ti, saber cuándo se caducan... O sea, es muy muy importante que sepamos qué significan los iconitos. Voy a ir diciendo los principales iconos que aparecen en los cosméticos y qué quieren decir. Vamos a empezar por este. Significa contenido neto del producto. Este habla de los aerosoles, significa que cumple con la normativa legal y no daña la atmósfera. Y este, ¿qué significa? Pues estos dos símbolos juntos nos indican que el fabricante del producto cumple con los requisitos legales y técnicos de seguridad de la Unión Europea. Y si encontramos este símbolo, indica que el modo de uso del producto viene en un documento adjunto al producto. Uy, 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 este iconito sí que os interesa mucho, porque siempre preguntáis, ¿significa que es un producto cruelty free? Es decir, que no está testado en animales. Ya sabéis que la mayoría de productos no se testan en animales. Esto ya viene un poquito del pasado, pero hoy en día no se suele testar en animales. Y este significa que es un producto vegano. Vamos, que no contiene ningún ingrediente de origen animal. También hay iconos que indican la durabilidad del producto, como por ejemplo este. Lo habréis visto, que pone a veces 3M, 6M, 12M. ¿Qué significa? Pues este numerito indica los meses que dura el producto una vez abierto. No tiene que ver con su capacidad, sino que tiene que ver con cuánto tiempo desde que abrimos el producto lo podemos luego volver a usar. Un truquito que hago yo, que seguro que os va a encantar, es con un rotulador permanente anoto la fecha en la que abro el producto. Entonces, si luego el producto en 3 meses ya no me va a ser efectivo, en 6 meses o en 12, voy a saber cuándo ya no voy a poder usar ese producto. Luego también hay gente que lo que hace en vez de poner la fecha de hoy, dice pues si yo este producto lo puedo gastar 3 meses desde hoy, pues ya directamente pone la fecha en la que ya no lo puede usar. Es un truquito que os va a ayudar para que no uséis un producto a lo mejor que tiene vitamina C, que ya cuando lo uséis y está oxidada, pues de nada va a servir ese producto. Vamos a ver, este simbolito significa que la caducidad, abierto o no el producto, es inferior a 30 meses. Y estos son solo alguno de los iconos más frecuentes. Si quieres que os diga qué significan otros símbolos menos frecuentes, dejadme un comentario con una estrellita poniendo lo quiero saber todo y así os voy a decir pues todos los símbolos que significan. Si queréis alguno en específico también me lo podéis dejar en comentarios y me dices oye qué significa este iconito que tiene forma de tal y cual. Y entonces yo os respondo. Ya hemos llegado al final del vídeo. Es importantísimo que nos deis manita hacia arriba y que compartáis para que llegue a la mayor número de gente posible. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!